Música Para este martes 28 de octubre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 18 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial alta con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 22 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 23 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día con nubosidad parcial alta con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 25 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 18 grados. Los indicadores económicos para este 28 de octubre son La unidad de fomento 24.308 pesos con 17 centavos La unidad tributaria de octubre 42.431 pesos Y el dólar 586 pesos Música